¡Gracias! El partido que ambas aficiones llevaban toda la semana esperando Porque esto no es una eliminatoria cualquiera ¡Tiene que salirle! ¡Desvío providencial de ese balón peligroso! Vamos ya con el once del Real Madrid Thibaut Courtois estará en la portería Eder Militao será el líder en el eje de la defensa Con el imbatible Rudiger como central Toni Kroos estará en el centro del campo junto a Jude Bellingham Y arriba se lo juegan todo a una carta Un solo killer que buscará rematar los balones que le llevan Vamos ya con la alineación que presentará el RB Leipzig No iría mal un centrito al área Le da un respiro a su equipo Defienden con mucha intensidad La roba limpiamente saque de banda No podemos pasar por alto que hoy juega Jude Bellingham Es actualmente el máximo goleador de su equipo Así que sí, tiene todas las papeletas para ser uno de los protagonistas de este partido Es una muy buena ocasión para el centro Ha visto bien ese hueco Lo bloquea Bien defendido Y se interpone con esa parada Corner peligroso al centro del área Endi no quiere riesgos y despeja Rüdiger Petit Kroos Interviene Bellingham Rodrigo Roba la pelota y evita una posible ocasión de gol Quiere encontrar soluciones por dentro Y se la va a colar Menuda parada Espectacular Esférico para Kroos Ahora Bellingham Vaya parada acaba de hacer ¡Vaya parada acaba de hacer! ¡Venga Kroos! Balón que busca el segundo palo El centro contra la madera A ver cómo sale de ahí. Simakán. Aquí está Klosterman. Henricks. Xavi Simons. No tienen prisa para deshacer el empate. ¡Cómo se ha ido! ¡Mamma mía! Le gana la partida sin contratiempos. Fernan Mendy. Entrada totalmente fuera de lugar. Vamos a ver si le sacan alguna tarjeta por esto. Interpreta que es amarilla y sanciona sin dudar. Sí, y bastante clara además, ¿eh? Bien pintada. Palón para Vinicius. Ahora Melica. Opciones de adelantarse. Y salve el disparo. La afición ya huele la posibilidad del gol, ¿eh? Y está animando con fuerza para romper el empate. Cross patea el córner. Mara el cabezazo fácilmente. Apenas se inmutó. Recupera la posición cerca de la portería rival. Aborta el peligro con mucho talento. Valverde con el balón. Se impone y frustra la intentona rival. Openda. Falta clara. No me extrañaría que viera la cartulina amarilla por eso. Esa es una cartulina amarilla muy evidente. Sí, se ha visto que ha reaccionado rápido. El Leipzig pierde la pelota. Campo abierto y puede ser una jugada de gol. El equipo está partido y el contragolpe puede llevar peligro. Esférico para Fernández. El balón regresa a Vinicius. Puede acabar con la igualdad. Gol, 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 gol. Tiene el gol que abre la lata de esta semifinal. Y va a cambiar el partido de ahora en adelante. ¡Gol, gol, 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 gol! Se merecía en este gol. Llevaban tiempo intentándolo y ya no solíamos que tarde o temprano iba a llegar. Se mantenía la intensidad, claro. Para que luego digan que los entrenadores tienen sangre de acero. ¿Cómo ha celebrado el técnico ese gol que les pone por delante? ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Primer gol del partido. 1-0 en el electrónico. Ojo que Daniel Almo está muy solo El empate está en sus manos Menudo paradón acaba de hacer Rodrigo Los merengues pierden la posesión Se terminó el primer tiempo Llega el descanso en el Bernabéu Cuando Rodrigo tiene el día Marca la diferencia Hoy parece que el brasileño Está muy inspirado Mario Está jugando de fábula en este partido Y además ha puesto por delante a su equipo En el marcador cuando más falta hacía Ojalá caigan más goles Buena primera parte del Real Madrid Que deberá seguir trabajando en la segunda mitad Busca crear peligro Está aguantando perfectamente el balón Y Salaparro estalló Se de Valverde Se vienen cositas Se viene la contra Pero no El ataque prometía Pero han conseguido evitar el peligro A Hidara Glosterman Mohamed Simakán Daniel Almo Y cuidado que puede haber ocasión Entra el área Raúl Pues no La atrapa sin problemas Se le va al verlo Ahí la toca Valverde Tiene hueco para colgarla Ya lo tienes Medio hecho Baila Vinny baila Gol 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 Nos pone la repe Y volvemos a ver el pase atrás Es medio gol Estaba claro que no podía fallar desde tan cerca Lo tenía muy fácil Y marcó a placer Gol Gol Acaba de doblar su diferencia Dos a cero Balón para Valverde Ahora Rodrigo Rodrigo Que bien se ha ido La toca Valverde Para Kroos Sale de la portería Recoger la pelota Dani Almo Y va con todo Carvajal Rüdiger Probamos al padre De Alberto Y Joan Que ayuda a la puerta 5 Fernand Metin Puerta 5 Del fondo Sur Palón para Vinicius Hace fácil Lo difícil Federico Valverde Gol 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 Se están gustando Oye Otro más Que sube Al marcador No vuelven a poner el gol repetido La verdad es que lo mejor de la jugada ha sido el regato Y definió presionado con mucha clase A este maquinón no puedes dejarle ni un milímetro Pues ya va 3 a 0 Dani Almo Ese pase recorre muchos metros El Leipzig vuelve a tener el balón Tiene varias opciones de pase Ahí está Bellingham Muy bueno el control Podría notar Son una apisonadora Gol Esto empieza a ser humillante Nos pone la repa y podemos ver de nuevo el centro Que ha sido espectacular Por otro lado la defensa rival La ha picado de Blanda Tendrían que haber respondido de manera más contundente Este 4 a 0 Deja esto bastante sentenciado Slager Ya estamos llegando al final Solo quedan 15 minutos Rüdiger Ahora atacarán por el perfil contrario El Madrid pierde la pelota Va a ser saque lateral para el Real Madrid Se dirige hacia la banda Se va a producir una sustitución Ahí está Bellingham Mendy recibe Esférico para Kroos Menudo bloqueo Sesco Juega Dani Olmo Mohamed Simakhan Haidara Bonito pase al hueco Controla bien la pelota Puede sacar petróleo de ahí Una parada estupenda Cambio de cromos El equipo va a hacer una sustitución Centro que busca remate Tremendo golazo Gol 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 Que forma de reventar la red Con esa volea Vemos de nuevo el córner del gol El envío al área ha sido perfecto Por muy fácil que parezca Marcar desde ahí Miguel Ángel Había que hacerlo Se reanudará el juego con el 4 a 1 Carvajal Jugarán tres minutos más Palón para Modric La roba y evita que la jugada vaya más Openda Consigue liberarse de la defensa A ver qué pasa con ese rechace Final del partido Gran resultado para el equipo de casa Que afrontará el encuentro de vuelta Con una ventaja que puede ser decisiva Para lograr la clasificación para la siguiente ropa Es cierto que han salido de la ida con un gran resultado Pero aún queda un partido de vuelta en el que puede pasar de todo Si mantienen los pies en el suelo y no se confían ¿Por qué pueden estar en la final? Hemos sido testigos de otro partido finísimo de Bellingham Que ha vuelto a ser una pieza clave sobre el césped en esta jornada Ha refrendado su buena actuación de hoy Con un gol que ha ayudado a su equipo a imponerse a sus rivales Para mí ha rayado un gran nivel Y la pudiera ser una pieza clave sobre elículo de la clergy Y el autor ¿Por qué lo acompaña ¿Por qué? Gracias.